En el campo en el campo, en el campo de la vida, en la ciudad vacía, ya no hay ni idea, no, no, no. Penas, y penas, y penas, hay dentro de mí y lleno de gran, por la realidad no estás. Te recordaré, todo lo que fue como nos voy a ver en otro lado. De si me recordaras, me necesito volver a que tu amo de mí. ¡Qué feliz sería! ¡Qué adoraría! ¡Soy mi vida! ¡Es para ti! Penas y penas y penas que hay dentro de mí Y ya no sé, porque a mi lado tú estás Te recordaré como algo que fue Solo un soñar, pero otra la más Menas y penas y penas que hay dentro de mí Y ya no sé, porque a mi lado tú estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño de recordar Esperas, esperas, esperas Que hay dentro de mí Te enseñaré a ser Por que a mi lado tú estás Te recordaré como algo que fue Solo un sueño de recordar Solo un sueño de recordar Esperas, esperas